Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimi Pana. Hoy vamos a tratar la propuesta Mide una, ¿es una media populista o no? Mi nombre es Janet, soy migrante, soy estudiante de ciencias políticas y actualmente resido en Francia. Y yo soy Joel, estudiante de economía, migrante y actualmente resido en Italia. Bueno, vamos al grano directamente. Tú que eres economista, explícame un poco en qué consiste esto de los mil de una, desde el punto de vista técnico. Bueno, desde el punto de vista técnico, el mil de una se define como una transferencia de dinero, cash transfer en inglés. ¿Y qué es lo que significa? Pues es uno de los instrumentos de políticas, de políticas sociales que puede, que puede activar el gobierno justamente para combatir y aliviar lo que es la pobreza, los niveles de pobreza en un país, ¿no? Lo que no pasa muy bien sobre las críticas que se le hacen al mil de una es que ya existe un mil de una en Ecuador y es el bono de desarrollo humano. Es distinto, pero es el mismo concepto, ¿no? O sea, el bono de desarrollo humano es una transferencia de dinero que es condicional porque las familias, los hogares tienen que cumplir ciertos requisitos como es el inscribir a los hijos a la escuela o el proveer para la comida de sus hijos y se da cada mes. Pero de ahí, desde el punto de vista técnico y económico, son las mismas cosas. Por otro lado, esta mil de una es que es una transferencia de dinero no condicionada, o sea que se la da a solo las personas que tienen una cierta renta, que perciben una cierta renta y se lo da por una vez. Pero de ahí, desde el punto de vista técnico, son exactamente las mismas cosas y van a mirar y tienen el mismo objetivo, ¿no? Que es combatir y aliviar la pobreza. Claro, o sea, en este sentido entiendo que es como una medida de emergencia, ¿no? Por la situación. Claro, claro, claro. Es exactamente, o sea, en este caso la lógica del mil de una es justamente tratar de aliviar lo que es una situación de emergencia grave, una catástrofe natural como es lo del coronavirus que haya llevado miles y miles de familias a la pobreza. Recordemos que en el último año la pobreza, la extrema pobreza en el Ecuador aumentó de 10 puntos. Lo que significa, lo que significa que para recuperar toda esta, todas estas familias que ahora no reciben, no perciben el ingreso que percibían antes de la pandemia, es necesario un estímulo muy fuerte por parte del Estado para que se pueda recuperar esto, ¿no? Y además se trata también justamente de esta lógica de recuperar lo que es el consumo y la producción en el país. Recordemos que sin demanda no hay producción, no hay oferta y con este mil de una es una inyección de dinero que las familias luego van a utilizar para comprar el empecado. Y así que generar demanda, generar producción y generar empleos. O sea, es una salida más eficaz, una medida eficaz y para salir lo más antes posible de lo que es esta crisis de reactividad. Al final es una medida pensada, o sea, pensada, estudiada, que no sale de la manga, ¿no? Que al final tiene un sentido, que es eso, reactivar la economía, como bien dices tú. Es un instrumento, exacto, es un instrumento económico como puede ser cualquier otro, o sea, como es equiparable a lo que es, por ejemplo, un crédito a las empresas. La diferencia es que es el tiempo en el que se actúa esta pérdida, ¿no? Tu pagador un crédito, necesitas que primero se te apruebe el proyecto, luego tienes que encontrar el puesto, tienes que adquirir todas las maquinarias y comenzar la producción. Y eso requiere tanto tiempo, ¿no? Mientras con una transferencia de dinero directa a las familias, es una manera más inmediata de reactivar la economía y de reactivar la oferta en las empresas que ya están. Están actualmente actuando y que necesitan justamente que se les compre, ¿no? Y entonces, estas dos medidas, que son, digamos, las que más se discuten, ¿no? ¿Por qué no darle un crédito a la empresa si no regalamos plata a las familias? No, tienen la misma lógica, la diferencia es en términos de tiempo, en qué tiempo se va a ejecutar esta cosa, ¿no? Y obviamente el mil de unas es mucho más inmediato y es mucho más directo. Claro, y puede ser más efectivo, ¿no? Al final, rescatando a las familias un poco, centrándonos en ellos, ¿no? Que son los que más han sufrido las consecuencias. Pero claro, obviamente se tienen que hacer las dos, ¿no? O sea... Sí, sí, o sea, son complementarias, pero no se puede decir que es menos necesario para las familias cuando son las que quizá más lo han sufrido, ¿no? Estas consecuencias. Claro, claro. Ahí tú abarcas lo que es el tema ético, ¿no? De la cuestión de la responsabilidad política. Y ahí creo que inclusive tú puedes dar una aportación mayor de la que yo puedo dar. Y sí que, pues también me gustaría hacer el punto de vista político, de las ciencias políticas como... Desde mi punto de vista, o sea, es al final una medida de responsabilidad política, no solamente como a nivel local, sino de responsabilidad a nivel internacional. O sea, al final la pandemia ha tenido consecuencias globales, ha sido una catástrofe sanitaria y creo que esto nos invita a pensar como en términos más universalistas. En el sentido de lo que... Si lo que pasa en otro mundo, en otra parte del mundo, me afecta directamente a mí, creo que hay que abarcar ciertas temáticas como la salud, el medio ambiente, o incluso la igualdad, ¿no? La lucha contra la igualdad deberían tratarse desde el punto de vista más internacional. Y bueno, o sea, como que si las problemáticas son globales, no las responsabilidades, creo que también deberían serlo y se deberían asumir. Y en este caso, por poner dos ejemplos, incluso el FMI y la ONU me han dicho que es necesario que los estados intervengan ayudando a las familias y a las empresas, que es un mecanismo, como tú has dicho, para reactivar la economía. Y bueno, no sé qué piensas tú, Joel, pero hay países desarrollados de los que nadie cuestiona su calidad democrática, que han emprendido este tipo de ayudas. Exactamente. Sí, sí, por ejemplo, aquí... O sea, yo por ejemplo... Sí, discúlpame, no, decir que yo por ejemplo aquí en Italia, aquí en Italia, el Estado italiano ha dado muchas ayudas en términos económicos para las familias. Primero de todo, congeló los despidos, ¿no? Aquí las empresas no pueden despedir a los trabajadores. Pero se comprometió a pagar la mitad del sueldo a los trabajadores, ¿no? Y luego, más allá de estas medidas de carácter empresarial, también se le eligieron bonos, transferencias de dinero directamente a las familias más necesitadas, más vulnerables, que iban de 400, 800 euros. Y además, se recuerda que, sin olvidar que aquí, justo antes de la pandemia, pasó la legislación de la renta básica para las familias más necesitadas. Entonces ya 500 euros cada mes llegan a las familias también, por eso, las máquinas que más necesitan. También tengo entendido que en otros países, ¿no? Sí, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, sé que en Alemania se da ayudas directas a las familias. Entre octubre y noviembre, creo que se les ingresó 300 euros por hijo y han aprobado un nuevo ingreso de 150 euros. Es que es un bono compatible con otras ayudas y, bueno, que se cobra independientemente de la situación de la familia. Igual también creo que se han aprobado deducciones fiscales para padres y madres solteros, o sea, que se ha apoyado en ese sentido. Luego, en España también se ha introducido el salario mínimo vital, meses antes del inicio de la pandemia, para las familias más pobres. Y se impulsó un plan de ayuda de 11 mil millones de euros para empresas y trabajadores autónomos. Y, bueno, yo, por ejemplo, que estoy aquí en Francia, que me toca más de cerca, ¿no? Sé que en los primeros meses de pandemia el gobierno impulsó ayudas de 900 euros y prolongó los derechos a gente que estaba ya cobrando el paro y que quizá ya no tenía derechos. Pero para paliar un poco estas consecuencias de la crisis se les alargó en el tiempo esta ayuda. Y también sé que se han dado ayudas por el alquiler de hasta 600 euros y a las empresas más, o sea, más de lo mismo. El caso de Estados Unidos, creo que tú también lo conoces, es el que más se ha hablado, ¿no? Que es el plan este de 1,2 millones de dólares que se distribuye en cheques de 1.500 dólares a las familias más necesitadas, ¿no? Sí, exactamente. Y justo este tipo de iniciativas, que bueno, sabes, por lo general en Ecuador se mira mucho a Estados Unidos, ¿no? Y a las políticas de Estados Unidos. Y este es un caso en el que, inclusive, los mismos Estados Unidos apoyan este tipo de iniciativas. Y no solo el gobierno de Estados Unidos, sino que también las grandes empresas financieras, ¿no? El sector financiero, como por ejemplo Moody's, que también alaba este tipo de medidas, ¿no? Citando en un reportaje, en un estudio que hicieron que gracias a este tipo de medidas, la economía estadounidense va a estar creciendo de nuevo en el próximo año y seguirá creciendo el año siguiente. O sea, que son medidas muy técnicas, reconocidas a nivel mundial y que efectivamente tienen efectos reales sobre la economía. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Reino Unido también asume, creo que el 80% del salario de los trabajadores retenidos en sus casas, hasta un límite de 2.800 euros mensuales. O sea, que este tipo de políticas y técnicas económicas se han aplicado en los países más desarrollados, ¿no? Entonces, ¿por qué no aplicarlo a nuestro país, que además está siendo tan golpeado? Que hemos visto, pues, lo terrible de la pandemia, ¿no? Tantas muertes, que la vacuna te cuesta, no sé, la vacuna no, la prueba, simplemente la prueba del COVID, creo que hasta 90 dólares. O sea, es que, ¿cómo va una familia a asumir estos gastos si no tienen ingresos, ni siquiera? Exacto, exacto. Y también hay otra cosa interesante de mencionar, creo, al menos por lo que yo he pensado, ¿no? Y es que viene tildada como medida populista, ¿no? Pero exactamente, ¿de quién viene medida tildada como medida populista y por qué para ti? ¿Qué opinas? O sea, al final, como estamos en periodo de elecciones, ¿no? Por ejemplo, el bando contrario, habló de lazo, ¿no? Acusan al otro bando por una cuestión de ideología, ¿no? Al final ellos defienden una libertad individualista, al final como que quieren mercantilizar las necesidades como la salud y la educación. Y, bueno, les viene bien, ¿no? Este discurso de atacar a alguien que piense la libertad en términos más comunitarios, ¿no? En términos más vinculantes de la libertad para todos, ¿no? Para unos pocos. Entonces, ahí entra este discurso del no, es que este dinero va para los vagos. Y no es así, o sea, al final incluso el propio lazo debería decir, vamos a ver, ¿de quién vienen estas directrices de aplicar ayudas a las familias y a las empresas? Viene del propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, no debería ser contradictorio incluso para una persona como él, que tiene esa ideología tan individualista, ¿no? Debería incluso estar de acuerdo con eso, pero como son las elecciones, ¿no? Se piensa así y se quiere atacar al contrincante independientemente de que las propuestas que tengan sean buenas realmente para la gente, ¿no? Sí, efectivamente, como tú dices. Sí, me he explicado bien. Sí, no, creo que tienes ahí mucha razón. O sea, no, las críticas que vienen vienen por un marco puramente electoral. No hay críticas técnicas al respecto, ¿no? De fondo, exactamente. O sea, viene visto justo como un compraboto. Y yo creo que es muy equivocado y justo por eso quizás, inclusive puede ser que los candidatos tengan miedo a proponer esta cuestión justo porque puede ser tergiversado como misura, ¿no? Como atacarle para decirle que compra votos con este tipo de ayudas y que efectivamente no es nada técnico. Sí, pero al final es una cuestión, por ejemplo, de responsabilidad. O sea, lo vuelvo a decir, ya que Moreno, el nefasto gobierno de Moreno, no ha asumido esta responsabilidad, que un candidato que es presidenciable, ¿no? Que puede ser elegido, proponga esta medida, esta medida es, al final, deberíamos pensarla como responsabilidad política. O sea, porque la gente, el pueblo ecuatoriano lo necesita. Y él simplemente ha hecho una propuesta en beneficio de todos, ¿no? Entonces, que este lazo diga que es una medida así, pues es irresponsable. O sea, es irresponsable este discurso que él lanza, ¿no? Además, otra crítica que también se le sabe hacer al mil de buenas es la cuestión de que no hay dinero, ¿no? O sea, viene mucho con esta retórica del último año, que no hay plata, que no hay plata para nada, que no hay plata, que no se puede gastar, que no se pueden hacer. Pero la verdad es que la plata para el mil de buenas hay, ¿no? Lo que no hay es voluntad política, como bien dices tú. Efectivamente, Araúz mismo lo dijo. Y no se puede negar que existen reservas internacionales que pueden, de las cuales se puede recibir el financiamiento. O sea, se pueden quitar los mil millones de dólares que se necesitan para este tipo de propuestas, pueden sacar exactamente de las reservas internacionales. Claro, o sea, al final el dinero hay, está ahí. Exacto, o sea, sí hay, no es verdad que no hay. Ahí lo que hay es, como yo lo veo, una intención de no querer usar la parte líquida de las reservas internacionales, porque también ese dinero es como que una garantía para el pago de deuda. Bueno, y sabemos que los tenedores de deuda del Estado son, también hay un buen porcentaje que son ecuatorianos. Entonces tienen todo el interés para que ese dinero se quede ahí. Y bueno, o sea, sabemos quiénes son los tenedores de deuda, son gente con dinero y con poder político en Ecuador. Sí, pero es eso, o sea, al final esto es una situación excepcional, no es que se dé, como digo, porque se me ocurrió a mí. O sea, la pandemia es una catástrofe universal, o sea, nos ha afectado a todos y creo que en este momento puntual todos deberíamos dejar de lado nuestras ideas más individualistas y pensar en los otros, en todos, pensar en el común, en el bien común de todos. Claro. Es un momento para aprovechar este dinero y rescatar a nuestro pueblo, ¿no? Claro, claro. Y es que también es un poco como lo que pasó con el terremoto en Manahí, no es la misma cuestión. O sea, es un momento de catástrofe natural en el que todo el pueblo ecuatoriano debería unirse y sacar las fuerzas para ayudar a las personas afectadas en ese sentido, ¿no? En ese caso fueron los afectados por el terremoto justamente en Manahí, en este caso es todo Alepador. Así que de ahí se parte. Y además que inclusive el mil de una no se vendría a financiar, porque en el terremoto de Manahí, si mal no recuerdas, se subió el IVA por un año y se tomaron un poco de medidas impopulares en ese sentido. Y para el mil de una no es ni siquiera eso, o sea, el dinero ya está ahí y se tendría solo que extraerlo de la reserva. Así que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo que como sucedió en el terremoto de Manahí del 2000, 2014 fue, si no me equivoco mal. Sí, sí, creo que sí. Sí, 2014, ¿no? Sí, sí. Ahorita controla. Qué pena. No, sí, sí, o sea, es que eso tiene toda la razón. 2016. 2016, ah, mira, bien, aclaraste. También soy muy mala para la fecha, sí. Sí, sí. Pero, sí, o sea, es malo rica. Y bueno, pues muy interesante la charla contigo, Joel, espero que nos volvamos a encontrar en otras ocasiones para estar debatiendo de otros temas, ¿no? Más adelante. Y eso, ha sido muy enriquecedora esta conversación. No sé qué piensas tú. Sí, la verdad es que, o sea, se sacaron muchos puntos interesantes y lo único que quisiera agregar es que ya creo que es suficiente que nos dejen de manipular, ¿no? Y que comencemos a ser un poco más serios en lo que es la discusión y los argumentos que se sacan, ¿no? Es muy fácil dildar a una medida económica de populista cuando ésta va a ayudar a los más pobres, ¿no? Sin acertar más nada, como argumento. Así que, o sea, que se haya aclarado a quienes nos hayan escuchado que, por un lado, no es nada de eso. Y, por otro lado, que estamos nosotros, al menos, estamos cansados de argumentaciones fútiles y... Sí, que nos tomen el pelo, ¿no? Sí, muy simplonas, digamoslo así. Sí, claro, es que es eso, o sea, me voy a repetir, pero que es una medida que está pensada, que está estudiada, que la han tomado muchos países desarrollados. O sea, no es una cuestión que se saca de la manga. Y todos deberíamos ver eso, ¿no? No quedarnos mirando entre nosotros, ¿no? El mundo es más grande y tenemos que ver otros ejemplos de cómo se han aplicado medidas, ¿no? Para paliar estas consecuencias. Y, bueno, Ecuador simplemente es uno más que se sumaría a estas medidas. Exactamente. Así que... Pues nada, Joel, vamos a cerrar ya este programa y, bueno, eso. Espero verte en otras ocasiones y seguir compartiendo contigo. Sí, qué bueno. Yo creo que sí. Y, bueno, al próximo capítulo de Le Mipana.